Necesitamos reclutar a mucha más gente que aprenda a manejar la lanza, la espada. Debemos convertir a estos pastores en soldados. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular es nuestro vital elemento. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, son golpes que van contra quienes nos azotan. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular para todo este pueblo. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, son golpes que van contra quienes nos azotan. El compromiso serio nace de tu corazón, por eso en esta lucha se manifestará amor. Sorprende al contrario que esperaba la molotov, sus mentes cerradas nunca tendrán la razón. Entre nosotros existe lo que se llama confianza, somos la tropa que avanza con la rebelde esperanza. Un pesar colectivo, constructivo que afianza, estamos buscando equilibrar la balanza. Que la lucha persevere, no muere, no cede, que la rebeldía siga en el interior de nuestros seres. Recibir el primer golpe ya no esperes, como tener cuidado con sionistas de apellido Pérez. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular es nuestro vital elemento. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, son golpes que van contra quienes nos azotan. Es el momento que hemos de hacer movimiento, de hacer prevalecer el revolucionario pensamiento. Es decir, gritar todo lo que siento, el grito desesperado que nace de mi pecho. Tomemos las calles, deja que hable las paredes, mi piedra quebra el vidrio del lujoso Mercedes. La subversión es aquel sudor en mi piel, un trabajo con ustedes siempre se mantiene fiel. Unamos las fuerzas para crear solo una, armando una fuerte, invencible armadura. Que resista el embate de lo puse y sus curas, sus maléficos planes que apoyan las dictaduras. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular para todo este pueblo. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, son golpes que van contra quienes nos azotan. Nacerá la lealtad, lleno es subordinada, germinará de manera desinteresada. Una polera rota a veces encubre tu cara, el pigmento cromático de tu piel no importa nada. Lucha por los suyos, por aquellos oprimidos, el dolor compartido de todos los reprimidos. El dolor paralelo del que ya más resentido, el patrón revolucionario de quienes seguimos vivos. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular es nuestro vital elemento. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, son golpes que van contra quienes nos azotan. Más que barricadas, más que odifuego, educación popular para todo este pueblo. Es mi tropa abriendo metas con una simple copla, contra los explotadores, sistemales que azotan. EGZ, DJ Pome, en el 2-0-0-9. Más que barricadas, más que odifuego, sí, un topico beat. Más que barricadas, más que odifuego, sí, un topico beat. ¡Suscríbete!